¿Sabías que hoy te enseñaré a cómo tomarte un amuestro tú mismo? Primero preparemos los materiales Alcor y algodón Una jeringa de 5 Alcor y algodón Alcor y algodón Una vez tomada la muestra de sangre Luego la introducimos en el tubo La muestra tiene que correr por las paredes del tubo Llevamos la muestra a la centrífuga para realizar la prueba de HIV Una vez centrifugada la muestra se procede a introducir la tira reactiva de HIV La muestra tiene que correr por las paredes del tubo La cual comenzará a subir por capilaridad Como se puede observar en esta tira reactiva Marco el control Esto quiere decir que la prueba salió negativa a HIV La muestra tiene que correr por las paredes del tubo